Y queremos ver la pista llena, señores, ¿ya se cansaron? Los que están sentados, ¿ya se cansaron? Dice... Eso, 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 eso. A ver, queremos ver, miren nada más la pista, cómo está de bonita. Queremos ver toda, toda, toda la pista. Toda la pista llena. Llena eso. Que todos queremos blancos, blancos de polvo. Así es que vamos a bailar, vamos a bailar. Que se vea que estamos mil pies, estamos con toda la vibra, con toda la buena vibra. Vamos a ver también quién se pasa primero, si el pombo mal, digo a todos ustedes, ¿eh? Viene, yo les hago el trago para todos ustedes. Viene, dice... Suéltala, primo. A ver, gente bonita de Sayacatlán de Bravo. Tengo gente que nos visita de las distintas localidades. A ver, queremos ver esa pista llena. A ver, ya les dije, hombre con hombre, mujer con mujer. Nosotros no vemos nada. Esta fiesta es privada. Nadie dice nada. A ver, queremos ver esa pista llena ahora. Si no se paran a bailar, los vamos a invitar para que aplauden los que están sentados. A ver, la mano arriba. La mano arriba a los que están sentados. A ver, aplauden a los que están bailando. ¡Hey, hey, 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 hey! ¿Y dónde está Magdalena? ¿Y dónde está César? Nos queremos ver en la pista. Es el momento. El momento para la gozadera. Que nosotros nos vamos temprano. Ahí ustedes sabrán si se lo pierden. La mano arriba, la mano arriba, aplaudiendo a todos, ¿eh? ¡Hey, hey, hey! ¡Y arriba a las mujeres! ¿Qué pasó con las mujeres solteras? ¡Y arriba a las mujeres! La palma de arriba, que se oiga fuerte, el aplauso. ¡Hey, hey, hey, hey! Altivos. Para mi compa Beto, que ya llegó. Dice, suéltala. La palma de arriba, que se oiga fuerte, el aplauso. La palma de arriba, que se oiga fuerte, el aplauso. ¡Hasta la palma de arriba, que se oiga fuerte, el aplauso. La palma de arriba, que se oiga fuerte, el aplauso. La palma de arriba, que se oiga fuerte, el aplauso. a ver mi gente bonita ya se cansaron a ver vamos a bajarle a la música a lo mejor por eso no escuchamos ya se cansaron a ver que se escuchen las palmas arriba de todo el mundo a ver aplaudiendo en todos lados donde vamos las más gritonas las más guapachosas son las mujeres aquí en Sayacatlán están muy apagadas y arriba mujeres eso ya despertaron no le tengas miedo al marido año nuevo viejo nuevo no le tengas miedo al novio acuérdense que esa nada más la tiran por un ratito a ver un grito de las mujeres eso chihuahua que se oiga hasta el río que se oiga que está buena la fiesta la mano arriba seguimos bailando y seguimos invitando los que están sentaditos los que están paraditos para que se pasen a bailar para que se pasen una noche fenomenal altivo suave altivo suave altivo suave no le tengas miedo al marido 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 para la novia solo estamos esperando al novio es el único que falta pero lo veo Juan de ahí anda muy bien apurado atendiendo a toda la gente a todos sus invitados y a ver la gente de la novia queremos que le aplauda a la novia únicamente la gente de la novia y a ver ahora la gente del novio un aplauso para el novio este si nació con estrella a ver la gente de la novia un aplauso para la novia ah ya les picaron el orgullo un aplauso para la gente del novio mamacita santa de esta porra queríamos en el mundial bueno la mano arriba ahora los dos, las dos familias porque acuérdense que ahora van a ser parientes la mano arriba y arriba las mujeres ya se apagaron tan pronto arriba las mujeres cuántas solteras vinieron esta noche todas solteras bendito sea Dios de esas que nos gustan a los músicos arriba las solteras eso Chihuahua suelta la pariente m ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha! Izquierda, derecha A ver, más bonito, más bonito Derecha Izquierda Derecha Izquierda Izquierda Derecha Yo le estoy diciendo al revés porque estoy enfriando a ustedes Izquierda Derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Y la mano arriba y aplaudiendo a todos porque lo hacen sensacional La ve la mano arriba Hey, 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 hey Eso Que no digan que los altivos vinieron a pagar la fiesta La vinieron a engrandecer Y no llega César El aplauso para la novia Yo creo que César está atendiendo a los invitados No, 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 ya vino, ya vino este Se ve que mira, le gusta El aplauso para el novio que acaba de llegar Mira nomás Mira nomás lo que te llevaste a casita Magdalena Un chavo esbelto Guapo Y bailador además El aplauso para el novio